Buenos días, buenos días, bendiciones para todos. Qué alegría poder encontrarnos una vez más este martes aquí en los invitados del director. Aquí estamos para compartir con ustedes dos horas muy bendecidas con un contenido muy edificante. El padre Manuel Ruiz con nosotros como cada martes, padre, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos y yo creo que es una gran oportunidad para compartir con hermanos, amigos. Hoy tenemos un programa especial porque queremos hablar de camino, caminar, entregar al Señor, hacer compromiso serio y cumplirlo. Así que nada, vamos a tener un buen programa y esperamos que la participación de todos ustedes, como siempre, desde los hogares en vivo, tanto por Televida, el canal católico de la familia, como por Radio ABC, que no estamos llegando lejos. Mira la gente de Samaná que pidieron que le saludaran, la gente de Samaná, de Cevico, de Cotuí, allá también por VIDE FM, que está cerca ya, está llegando también a esos lugares y en el sur hasta Ocoa por VIDE FM y un poco más allá por Radio ABC. Y Televida a nivel nacional, ya está comprobado la recepción de nuestra señal a nivel nacional. Bueno, interesante siempre poder encontrarnos por esta vía y sobre todo, padre, usted decía que le dan su reporte, pues a mí también. Ah, claro, claro. Dan los reportes de sintonía y solicitan sus saluditos. Así que gracias siempre por ese cariño que nos expresan cada vez que nos topamos con ellos. Y como no hice mucho ejercicio, se me fue el nombre y no bebo pastilla. Pues mire usted, se me olvidó el nombre de una mamá en Monteplata, que me encontré con el hijo, que dijo, es que allá no se ve otra cosa, que ya nadie puede, no hay ni control. Es Televida. Y bueno, saludo para esa señora que sabemos que está frente a su televisor ahora. Se me olvidó el nombre que me dio su hijo, pero que sepa que le queremos mucho. Y toda la gente anónima que está en sintonía con nosotros. Así que, qué bendición tan grande es encontrarnos de nuevo. Bueno, pues prepárense porque estamos de fiesta. Nosotros tenemos una gran comunidad de catecúminos que siempre nos sigue y que son nuestros hermanos queridos. Y los catecúminos están de fiesta y nosotros nos unimos a esa alegría. Así que, quédense ahí porque cuando regresemos de la pausa, pues regresamos con esta fiesta. Tenemos unos invitados muy especiales. Y por supuesto, la sintonía de ustedes que son nuestros invitados especiales. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estás escuchando los invitados del director.